Música Buenos días chicos, que tal estáis bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo que en este caso es una tarde otoñal conmigo La idea es que estoy aquí dando un paseo y he comprado algunas cositas para merendar Entonces vamos a buscar un sitio así bonito para tomarnos las cositas No tenemos muchísimo tiempo, tenemos nada más que media hora Pero bueno, yo creo que se puede intentar grabar este vídeo así, estilo a un vídeo así como De esos que te salen por TikTok así, Aesthetics Yo que sé, ese es el intento de este vídeo, ¿vale? Luego si sale mal, no pasa nada, lo hemos intentado Lo que me he comprado ha sido así en normal, me he comprado un chai latte O sea, un té chai con leche Así que eso es otoñal, ya la primera cosa la tenemos Luego, también de ahí me compré unos brownies Pero creo que eso lo voy a dejar para otro día Mira los arbolitos otoñales Los arbolitos otoñales que había ahí Así que he ido a una pastelería, bollería, no sé qué era, panadería más bien Japonesa Y me he comprado una... ¿cómo se llama? Como un bollo típico de Tokio Así que lo vamos a probar Me lo he pedido de vainilla Había de coco, de frutos del bosque Y el de vainilla que es el que me he cogido yo Así que lo vamos a probar Mira los arbolitos tan bonitos que hay aquí Lo vamos a probar y a ver qué tal Para el vídeo de hoy os he traído a los jardines del Museo Articum Aquí en Robaniemi Que esto tiene que estar más bonito ahora en otoño Así que vamos a buscar a ver si hay un banquito o algo Para tomarnos y probar las cosas de la pastelería japonesa Y el chai latte El caminito es así como de arena Aunque también hay un asfalto por ahí Pero vamos a ir mejor por este caminito Estas son las zonas verdes que tenemos aquí en la ciudad Eso de cristal que se ve por allí es el Museo Articum Que es un museo que recomiendo 100% si venís aquí a Robaniemi Te explica, o sea, toda la historia de... Bueno, toda la historia no, más bien toda la teoría Sobre las auroras boreales Sobre el círculo polar ártico Sobre el polo norte Aquí está el asfalto que os decía Está genial este museo, de verdad Además es súper bonito O sea, si venís a Robaniemi, infaltable Y además aquí tienen la laguna esta que me parece preciosa En todas las estaciones del año En otoño, verano, invierno, primavera Es una zona bastante bonita Para pasear por aquí por Robaniemi Está... está muy bien Y aquí está el museo Y ahora aquí es la entrada a los jardines de Articum Aquí hay más flores así más bonitas Y más naturaleza Vale, aquí veo un banco Que me parece bastante bonito Porque allá hay un puente ahí atrás Entonces puede quedar un picnic muy bonito Pero... otra cosa que ha estado lloviendo Así que hay que buscar uno que esté seco ¿Vale? Así que otro problemita Pero... Este me gusta, este banco, ¿eh? Vamos a mirar por ahí que ahí hay otra zona así más bonita Si no, nuestro plan B aquí Pero aquí también hay sonido de coches y eso Así que vamos a otro lugar más tranquilo Llego aquí mi tote bag Con las cosas de la merienda Y luego cosas para ir al gimnasio Que cuando acabemos aquí Tenemos que ir a hacer un poquito de porta Movernos un poco Aquí está el puente que me parece precioso Con los colores amarillos de los abedulas Y mira aquí Ese es el sitio Aquí vamos a estar Alguien se ha dejado aquí unas maletas Eh... A lo mejor hay alguien por aquí cerca, no sé Vale, nos vamos a sentar Y vamos a ver Vamos a deshacer Esto y vamos a ver Aquí están lo que os he dicho De la tienda esta, la pastelería japonesa Los brownies estos que no me voy a comer ahora Y... Chai late que me encanta Porque viene así como en un envase de cartón Entonces luego es más fácil de tirarlo Vamos a ver Vamos a abrir esto con cuidado Así es el packaging Vale Vamos a ver Ahí tiene pinta de estar súper blandito Y súper... Esto es Súper rico Un problemita que tengo Es que me estoy empapando el culo aquí ¿Vale? Así que... Vamos a... Vamos a probar Mmm... Tiene muchísimo relleno Y muchísimo airecito Está... Está buenísimo Mmm... Y ahora vamos a abrir El tech chai Que se abre así con la pegatina esta Es más o menos como el disfrutas A ver como este naranjita Ahí está fresquito Esto está buenísimo Este es nuestro picnic Estas son las cositas Aquí Aesthetics Estamos... Estamos superando mis expectativas De videoesthetic O sea es que mirad Todo el relleno que tiene O sea Está completamente lleno Por cierto chicos Pequeña pausa para enseñaros Mi outfit ¿Vale? Llevo los Botines Y bueno os digo La tote bag de Alejo La chaqueta de Primark Pantalones vaquero gris De Guess Y botines Chelsea De Jack and Jones Y bueno vamos a recoger Esto que es recordar Que siempre que vayáis A la naturaleza Es muy importante Dejarla tal Y como Estaba Así que yo voy a buscar Una basura Y a tirar esto Y me voy a llevar esto En el bolso Y me llevo El te chai En la mano Para ir Bebiéndomelo Por el camino Y aprovecho Y me he echado también Algunas fotitos otoñales Ahí por favor Mirad que panorama Más bonito aquí Con las hojas caídas Y todo Y vamos a seguir Nuestro camino Por... Yo creo que por aquí Porque tenemos que ir ya Volviendo No vamos No nos va a dar tiempo A ver A ver más por esa zona Así que habrá que ir Por aquí Pero bueno Así podemos Tener también Unas vistas De donde hemos estado En el puente Antes Así que Vamos Vamos por aquí A ver Ahí está el puente Que os decía antes Así Muy bonito Vale Por aquí es donde Estábamos antes En el museo Y todo Aquí en la laguna Antes fuimos Por ese camino Pequeñito Ahora vamos a ir Por Por este de aquí Vale Mirad que Preciosidad de otoño Que estamos teniendo Este año La verdad Que Ha estado Está siendo muy bonito El otoño De 2023 Es como se caen las hojas De los árboles Como los Con el viento Y con los Pajaritos Que están picoteando Pues Se van cayendo Las hojitas Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Yo la verdad Es que me lo he pasado Muy bien grabándolo Así que bueno Aquí otro vídeo Más otoñal Para el canal Nos vemos No tiene lighter No Bueno Esto Cl hurricanes Pro commentas